2-2 en el camino, González, bolsa a la izquierda. ¡Vamos de aquí, bol! ¡Viva! 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 Si hablamos de béisbol, México es sin lugar a dudas un sinónimo de ello. A lo largo de los años hemos tenido muchos representantes, jugadores que alzan la bandera tricolor con cada picheo o bateo que se conecta, desde Roberto, Bobby Avila hasta Julio Orias y Víctor González. Hablemos de historia, de leyendas, donde entra, sí, el coloso, el toro, Fernando Valenzuela. Podríamos decir que dominó una década, siendo novato del año del 81. En 1990 lograron un juego perfecto sin hit mi carrera, 173 juegos de ganados, 2074 outs y 6 juegos de estrella. Esto es Fernando Valenzuela. Householder para enfrentarse a Valenzuela, roletazo que está atrapando bien Fernando el tiro para la primera y rápidamente cae aquí el primer out. No obstante, no nos olvidemos de otros enigmáticos jugadores como Jorge Horta, Ismael Valdés, Esteban Lovaiza, Giovanni Gallardo o Vinny Castillo. Ahora toca el turno de otros jóvenes, como Julio Orias o Víctor González. Podrán superar el partido. ₐ, segundo haya models de ganado. ? ? ? ? ?